Formal 105M Vean los pibones Los terrones que van sacando Ahorita lo traíamos En cambio quinta Obviamente en quinta Si lo puede pero va a mover un poco mas rápido Entonces nuestro cliente dice Yo quiero un poco mas de entre Y para que entre mas pues hay que bajarle Un poquito de cambio Vean ustedes como Como la tierra la va flotando Hay un motor tremendo este tractor Con cuatro cilindros Toro cargado inter enfriado Pues se defiende muy bien Aquí esta durisimo Dicho por el cliente Vean ahí se clava Y el motor Se mantiene El motor se mantiene Un tractor muy muy fuerte Vean como cuando esta el terreno muy duro El tractor reacciona Simplemente hay que jugar con la sensibilidad Aquí es donde el operador Tiene que meter Mostrar su habilidad Que es lo que tiene que hacer Cuando se atrinca Quitarle un poco de sensibilidad Para que libere Pero es sorprendente Como levanta la tierra Pero les digo Esta durisimo Aquí mis amigos El buen subsuelo es lento Para que pueda entrar y reventar Vean ustedes los tempanones que va sacando Si le damos muy rápido Al tractor Al subsuelo no le damos oportunidad de clavarse Aquí traemos un forma El 105 N Claro 105 caballos Entonces Para que sea un buen trabajo De labranza En este caso El subsuelo Tenemos que darle espacio Y aquí el operador Tiene que jugar mucho Con la palanca de sensibilidad Para en cuanto se atrinque El tractor El implemento Que se clave más Liberar inmediatamente Con la palanca No levantar el implemento No excitarle sensibilidad Nada más Darle más sensibilidad Entonces Un buen subsuelo Tiene que ser lento Si queremos profundidad Del No ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.